¡Hola y bienvenidos fans del VIA GAME! Soy Leviator y vamos a aprender a cazar Graurks Vamos allá a la misión de Thorbin, compañeros de caza Vamos a hacerla Vamos al lío Espero que no te intimiden mis cicatrices A mí me han clavado espadas Me cortaron el cuello Seguro que sí ¿Qué clase de cicatrices recibiste en la Puerta Negra? ¿Mastillas? ¿O te dañaste la garganta gritando a los soldados para que se lanzaran a la batalla? Ándate con ojo Mis cicatrices son muy profundas Conversación de machos ¿Eh? El poderoso Graur me hizo esto Y también se llevó a mi compañero de cacería Es un arañazo un poco pequeño, ¿no? Hay un DLC de Thorbin No sé si lo compraré, no creo Otra lección para ti El del Señor de la Luz sí que lo quiero Porque tiene una cosa muy guay Tal vez salgas ileso de todo esto Pero el de Thorbin no sé Seguramente no ¿Qué absurda lección has pensado esta vez? ¿Abatir Crevain para prepararnos para el poderoso Graug? ¿Quieres cazar Graugs? Sea Este es uno cualquiera Este es uno cualquiera Este es especial Es territorial Y tan fuerte que puede reclamar un territorio como propio Este es una mierda Tú y yo Hemos entrado en él Dime, capitán ¿Alguna vez has matado a un Graug? Sí Hoy será el primero de muchos No, 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 no He matado a uno, eh Así habla un cazador Con flechas De fuego Me dicen las tripas que podrías llegar a sobrevivir a esto, capitán He matado a un Graug, eh Me alegro de oírlo Porque es tu parte más importante Te juro que he matado a un Graug Deduzco que tienes un plan para matar a ese Graug Sí, capitán Y ya que se te da tan bien recibir órdenes Te lo contaré Paso a paso Paso uno Cuando esa bestia esté devorando a un Uruk Te acercas a hurtadillas por detrás Y le das en el tobillo Un araño ¿Por qué el tobillo? Porque es la única zona del Graug Que no está cubierta de escamas Por algo llaman a las debilidades Talones de Graug ¿Quieres que me acerques? Tengo la mitología Si puedes hacerlo sin que te aplaste Sí Claro, hombre Esto es fácil Está hecho Vamos allá, venga A ver Si ya me he... Lo divertido es eso Que ya he matado a un Graug Qué buen espécimen Tendrá un final a su altura Bueno Tú te digas, le sangras Graug Mantén... Bueno, sí Que lo de sangre Qué guay Ahora puedo hacerlo, sí Ya me... Entonces ahora puedo ya... Espérate, espérate, espérate Bueno, aún no me la ha dado Bueno, esto es lo de controlar Uy Vaya Creo que me ha visto Hay que hacerlo en sigilo Sin que te vea el Graug, ¿no? Ahí está Vale Qué buen espécimen Tendrá un final a su altura Vale Hay que hacerlo en sigilo Corremos en sigilo Corremos en sigilo Y ya está Aquí, bicho Uy Me ha vuelto a ver La primera vez lo hice a la primera Mata a su altura, ¿eh? Ahí está Qué buen espécimen Tendrá un final a su altura Mata a los Uruf Súper rápido, ¿eh? Es que ya los ha matado, ¿eh? Claro Lo mata muy rápido ¿Qué hace? Se lo está comiendo Tengo que herirlo en el tobillo Para que sangre Sí, sí ¡Ándale! ¡Qué valentía! ¿Por qué? ¿Dónde hay caragos? Ahí, ahí ¡Ay! Necesito un caragos No, me quiero subir ¿Cómo se hacía? No había una habilidad ¡Quieto! ¡Quieto! Bueno, uno de estos Ahí Está vivo aún Pero como era para Lo hice una vez ¿No? Lo hice una vez Ahora Ahora, 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 ahora Necesito un caragos Este, 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 este Cuando está debilitado También te puedes subir No, pero que tonto soy Me he equivocado de tecla Muera para Se lo ha cargado, ¿no? Ahora Venga, hombre, por favor No te he equivocado de tecla Bien Sí, sí Nada Ven por mí Que vengas Parece lento Pero no lo es Que yo he matado Graus más grandes Cuando era un niño De Teta Y la barba Me medía Apenas Paso 3 Dale en la cabeza ¡Ah! Ahora Paso 4 Clávalo un pincho en el ojo Y rodéalo con la cuerda Cadena Paso 4 Tendría que estar muerto Ahí, pome Ahora Ahora Voy, voy, voy Ahora Que no Que no se puede Que no Hombre, que no Uy Eres mío Bien Quiero devorar El resto da igual Yo quiero devorar Ups ¡Ah! Ah, ya lo puedo hacer así ¡Ja! ¡Ja! Ah, mira Puedo hacer Dos ¡Fuego infinito! Es que es tan cómodo esto Uy, se me ha acabado Venga, morir ¿Cuántos quedan? Vale Bien Punto de habilidad Tu vida termina En la punta De mi espada Hay que debilitarlo Ah, para Mayúsculas Eh ¡Sí! ¡Muere! No puedes ordenarle Que se colte la garganta Bueno Debo decir Que Montar un grau Es algo inusual ¡Ja! No hay nada como Un poco de improvisación ¡Ja! Muy bien, capitán Siéntate Posees instinto Valor Y respeto ¿Por qué me debes sentar? Pinta la instrucción Tienes agallas Vamos a abrir unas cuantas Vamos a hacerlo directamente Y Es como si la oscuridad de Mordor No afectase El gran El gran grau Blanco Vamos a hacerlo Pero primero ¡Sí! Ahora puedo montarme directamente En los graus Vamos a subirnos algo de esto Porque Te No sé No voy a No sé No No sé Por ejemplo Vamos a poner el grau Venga Directamente No convirtieron a los reyes enanos en espectros Al contrario de lo que les pasó a los hombres Ah, sí, es verdad Son tan inflexibles como la roca Y no se dejan dominar por el mal Por eso ha jurado destruir los Sauron O sea Los Claro Cuando los Sauron repartió Tres anillos para los elfos Los elfos Los anillos todavía los tenían Y no No se vieron Influenciados por el poder maligno de Sauron Cuando Hizo Siete anillos para los enanos Los enanos Te enseñaré una balada de dolor Y pesar ¿Quién eres tú? Y esto está pasando en decenas de segundo Esto está siendo Es que Ahora tengo en teoría flechas infinitas Porque Cinco disparos Hacen Que Se me regenere O sea Que se me cargue la cosa De De la Ejecución Y tengo una habilidad Que hace que cuando tengo la ejecución lista Se me recarga toda la concentración Entonces es prácticamente infinito Uy Un Graug Ah no Es un Caragor A ver como se hace Montura de sombra Uy Y lo controlo directamente Que fácil Ahora vámonos A por el gran Graug blanco Me subo encima y lo malo Torbin Torbin Esto es un Graug salvaje ¿No? Es esto ¿verdad? No puedo matarlo Un cazador letal Usa una montura letal Cuidado Parece que tiene hambre Pues va Ahí Tendrás que quebrar su voluntad Y mejor No te despistes Puedo matarlo Tómate tu tiempo Capitán Con suerte El Graug se morirá De viejo Ahora Este es el que tengo que matar ¿No? Este es el salvaje ese La pregunta es ¿Estás listo para viajar en él? Pase lo que pase En la cacería Pregúntate Lo que haría Torbin Ahora que lo pienso Es una buena costumbre En cualquier circunstancia ¿Ah? Espero que se te pegue algo De mis enseñanzas ¿Qué es lo que haría Torbin? O el que te pegará una buena Será el poderoso Graug Eso me suena a ¿Qué es lo que haría Minero? Y eso es Quiero luchar con el Graug Ya me lo imagino Quiero luchar con el Graug Sin arte Sin elegancia La caza no consiste En repartir mandobles Es más grande que eso Desde tu punto de vista Todo es más grande Enano Si ese Graug Es muy muy grande Alto Te estabas burlando Los Graugs Son una de las especies Más antiguas de Mordor Y la más letal Hace mucho Que no me enfrento A ese Graug Espero que el tiempo Haya sido menos amable Con él Que conmigo Si lo mato Es que tengo que matar A este cara Gole Seguimos a un Graug Desde el Monte Dolmed Hasta Nogrog Cuando logramos matarlo Estuvimos dos días Atrapados Bajo sus patas ¡Ay! ¡Qué tiempos! La última vez Que vi a la bestia Fue cuando mi socio Y yo Seguimos su rastro Hasta su morada ¿Cómo saliste con vida? ¡Suerte! El Graug Me dejó inconsciente Me dejó inconsciente Cuando recobré el sentido Había acabado Con mi compañero No habría podido Con el Graug Sin ayuda Llevo casi una década Persiguiendo a ese Graug Son muchos años De dedicación Para una sola bestia ¿Dedicación? O prueba de que hablas Mejor de lo que cazas ¿Qué dices? Soy un fantasma Vuelvo a aparecer El poderoso Graug Será mi legado Los enanos Contarán durante generaciones El relato de Thorbin El cazador Les diré que metan Tu nombre Por alguna parte No, en ningún momento Te he dicho mi nombre ¿Verdad? ¿Ahora ya he perdido el cargo? Ah, vale No, tengo aquí Me gustaría matarlo Pero no me acuerdo Si lo mata él Los caragos están muy callados No creo que el Graug Está en casa Quiero matarlo Pues entramos y esperamos Emboscar Oh, que militar Me gusta No voy a poder matar A esos bichos ¿Verdad? Yo quiero matarlo No sé cuándo voy a volver A ver uno de esos No lo he visto en mi vida Uy, el cincel No, el hacha Un hacha Era su hermano, ¿no? Tan afilada como el día Que la forjó padre Sí Sí, esta suena Ojo Ojo Te ne acompaña Ah, o sea, lo poseyó, lo obligó. En la película se ve a Sauron forjando el anillo. En la escena. A él, con la armadura y todo. ¿Ese es Sauron? Sí, se suponía que ese era Sauron. ¡Uy! ¡Que viene! ¡Venga, capital, ¿qué esperas? ¡Aborno en ti! ¡Hasta luego, Tormin! ¡Venga, ven aquí! ¡Que te reviento la vida, Grauger! Sí, Grauger era de Skyrim. A ver, ¿qué había que hacer? ¡El Graug legendario! ¡La historia se refiere! ¡Hagamos lo que dijo Tormin! ¡La clave es! ¡Ahora lo mejor improvisamos! ¡Ah! ¡Es demasiado fuerte! ¡Debo atacar desde lejos! ¡Vale! ¡Una flecha en el gran! ¡No te suele entrar! Vale, o sea... Dispara el Graug en la cabeza mientras inicia una embestida... Para... ¡Ahora! ¡Ah, que tanto! Ahora atacale. ¡Madre mía! Le he dado la vuelta yo solo, ¿eh? ¡Ah! ¡Has perdido vida! ¡Uh! ¡Ghulls! Es verdad. Vale. Aquí es para los Bulls que está agarrando el Graug. Espera, 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 espera. Que si se lo come regenera vida. ¿Dónde lo tienes? No lo agarra, ¿eh? No lo agarra, ¿eh? Sí, lo ha agarrado. Qué asco. Ahí no me quedan flechas. Ahí. Sí, pero no me regenera la puntería élfica. Venga, envísteme. Sí, envísteme. Sí, envísteme. ¡Uy! ¿No me envíste? ¡Embísteme! ¡Embísteme! ¿Ahora? Ahora, 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 ahora. No, no. ¡Cucu! Es que no, no me ve. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, pedazo de imbécil? ¡Qué tonto eres! Es que no, no me envíste, ¿eh? No soy yo, es que no viene. ¡Tú! No sé si eso es una embestida o... ¿Qué está haciendo? Pero vamos a ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué está? ¡Ay, Dios! No puede ser verdad que esté persiguiendo al Ghoul. No puede ser. No puede ser tan ridículo, tío. Está persiguiendo al Ghoul. ¡Ja! ¿Vas a venir o qué? Pues es que no me estás embistiendo. Vienes. Con parcimonia, además. ¿Qué he hecho? No, tranquilo, viene. El, el, el tonto. ¡Ahora, tío! ¡Ahora, leñe! ¡Venga, hombre! Vale, ahora se pondrá a comer. Yo voy a ver si consigo lo de disparar a los Ghouls. ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Quieto! Le he dado. Mira, agarra uno más, agarra uno más. ¡No! Me lo he cargado. Bueno, ¿vas a venir o qué? Hay que estar cerca, ¿no? No, no sé. ¿Y si te reviento? Bueno, no, no puedo. Y voy a decir con el... Bueno, sí. A ver, podría. Y voy a decir con las flechas de fuego. Podría si lo... Si las cargo. No, pero ya termino la animación. ¡Va a ir al hacha! A ver, son con Torbin. ¡Ah! ¡Ánimo! ¡No, eh! ¡Magnito bastardo! Me está muerto. ¡Eso es lo que yo llamo cazar! Claro, claro. A la próxima me encargaré yo. Ah, no, no. Es la última vez. Tengo otras presas. Bueno, vas a necesitar ayuda. Así que... ¿Qué te parece? No, 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 Torbin. Tengo que hacerlo solo. Si sobrevives... Ven a las montañas azules. Tengo muchos amigos y beberemos sin parar. Sé lo que beben los enanos. Confío en volver a vernos. Es una ducha. Adiós, Torbin. Bien. Y ahora, ¿cómo te saco de aquí? Claro. Ahora, ¿cómo te cobras la presa? Porque esa cosa no es que se pueda sacar. Lo vamos a dejar por aquí. Se ha hecho muy largo. Es muy tarde. Muy pronto, el Señor Oscuro y su hueste marcharán por todo Mordor. Pero... A ti no te... Es posible despertar un gran poder para impedirlo. A ti no te liberé de Saruman ya. A ti no te liberé de Saruman no. Sí, que está la controlada Saruman y destruye la... La varita de Harry Potter. La vara esa. Ahora cuando cargue lo dejamos. Por si hay alguna animación, más que nada. Animación no, secuencia. Venga, hombre, he cazado un Graur. No me vengas a esperar. Ánimo. Se toma su tiempo, ¿eh? A ver, me saca a Torbin. ¡Y, y, y! ¡Y, y! Espero que Torbin regrese a su hogar ahora que la cacería. Era un... ¡Sí! ¡Mata a un Caragos terrible! Madre mía. ¡Mata a una madre! ¡Gull! ¡Ostras! ¿Y dónde hay de eso, tío? Es que como me lo quiero pasar al 100% el juego, pues tendré que... Bueno. Próximamente... ¡Eh, mejoras! ¡Oh, sí! No, me quedan de vida. Me quedan 30 de... Mana, de este. ¿Seguro no tengo...? Sí, sí, sí que tengo. Vaya que sí tengo. ¿Cuántas? 25. Me falta una. Debo convertir una cosa de esas. ¿Qué? ¡Uh! Eso está bien, ¿eh? Es que eso está bien también. Este no me gusta tanto. Vamos a equipar esta. Y queda de la daga. ¡Ostras, tú! ¡Qué asco! Bueno, esto ya lo veré. Vamos a convertir esta. Y ya está. Ya tenemos toda la vida al máximo. Mejoras. Y atributos. Y... Pida al máximo. Ya está. Todo comprado. La M esa ya no sirve de nada. Así que nada. Próximamente esa misión de allí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!